Las detenciones de 43 embarques por el virus del fruto rugoso café del tomate, realizadas en la frontera por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, son medidas proteccionistas debido a la presión política que realizan los productores de Florida, consideró Mario Aroldo Robles Escalante, gerente de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas. Indicó que está comprobado científicamente que los tomates con el virus no representan peligro para el consumo humano ni de los animales, es únicamente de carácter fitosanitario afectando en la producción y calidad de las cosechas. Robles Escalante comentó que este virus fue detectado primeramente en Israel en 2014 y posteriormente en Jordania en 2015. No es transmitido por vectores, sino a través de la semilla, por lo que no representa un riesgo potencial a la producción doméstica de tomate de los Estados Unidos. No hay una justificación científica ni técnica para imponer esta cuarentena y creemos nosotros que es una presión política por parte de los productores de Florida, porque los que primero empezaron a gestionar este tipo de regulación a sus autoridades, pues fueron los productores de Florida, precisamente después de que firmamos el último acuerdo de suspensión del tomate. Agregó que en la inspección visual que están realizando en la frontera, auxiliados por tiras reactivas genéricas, no dan una certeza científica de que realmente el tomate que estén rechazando esté contaminado con el virus, como aseguran los norteamericanos. Por lo que las autoridades del gobierno mexicano están exigiendo se detengan estas acciones. Informo para Meganoticias, Héctor Gil.